Área Capacitación La Oficina Municipal de Intermediación Laboral entrega diversas herramientas a las personas para que puedan buscar un mejor empleo. Una de ellas son las capacitaciones. Para capacitación debes cumplir con los siguientes requisitos. Acudir a la Oficina O.M.I.L. ubicada en Dideco Aiseguirre 702, cédula de identidad, registro social de hogares, teléfono de contacto, correo electrónico. Este proceso lo realiza una coordinadora del área de capacitación, quien realiza acompañamiento en el proceso de inscripción en base de datos interna de O.M.I.L. Se entregarán las ofertas de cursos disponibles que son ofrecidas por CENSE, organismos técnicos de capacitación, fundaciones u otras instituciones. O.M.I.L. actuará como intermediador laboral entre los organismos que entregan capacitación y la persona, entregando su currículum y cédula de identidad para que puedan realizar el proceso de selección por entrevista personal y generar la capacitación. Estas capacitaciones son certificadas y validadas por los organismos que emiten la capacitación. Correo electrónico para contactarse es O.M.I.L. sanbernardo arroba sanbernardo punto CL Teléfonos 22 92 70 860 22 92 70 882 22 92 70 864 22 92 70 958 Amén todos ustedes Amén Gracias por ver el video.